Hola de nuevo, hoy voy a enseñaros la revista de patrones número 399. En primer lugar al abrir la revista tenemos estas páginas donde vemos en un resumen los modelos que salen en ella. Veremos para empezar un vestido que es el típico vestido negro que todas debemos tener en el armario porque es muy básico y va con todo y lo veremos en detalle como primer modelo de la revista. Después tenemos prendas que tienen mucho mucho de especial, lo veremos también. Bermudas de moda, diferentes tipos combinados con blusas, todos tienen algo de especial. Costura fácil, vestidos muy sencillos pero también con un toque de diseño, ideales para los días más calurosos. El blanco que rejuvenece, prendas llevables, diferentes y originales y todas en blanco o muy claros. Lo que es la moda de firma, yo sé que tienen muchas adeptas, así que veremos modelos firmados para bajar a la playa o lo que tengamos en verano. Como modelo de punto, un top rosa muy sencillo de hacer, combinado además con un collar. Un verano moderno es una selección de prendas para niños y niñas de 2 a 6 años. Empezamos la revista. Vamos con el primer modelo, un vestido negro. Tan sencillo como el que ves aquí, cuello caja sin mangas, que por detrás tiene una cremallera, un ligero drapeado y una especie de doble volante. Súper bonito. Ribas y Casas nos propone tejidos para realizarlo y empezamos como os decía con la moda joven que es blanco y actual. Modelos sencillos pero con algo diferente, se pueden combinar muy bien y en tejidos blancos o muy claros. Una blusa con escotecaja, postura fácil, que la gracia que tiene es unos cuantos frunces que salen del cuello y también una manga que va abierta de la copa al puño. Todo combinado con un short de corte vaquero con tachuelas. Una bomber muy fina, en gasa, de la cual comparte patrón con lo que es el modelo básico de bomber, pero que tiene la parte de la cintura simplemente con una cinta anudada. Prenda muy delicada que realizada en el tejido correcto es espectacular. Muy apropiada para el verano. Un abrigo de estilo rústico, con vainicas, con una puntilla rústica que bordea todo el cuello y que tiene ese cuello tan característico que sale del delantero tipo drapeado. Bueno, pues este sería el abrigo realizado con todos esos elementos. Un pantalón pijama para combinarlo, también en lino. Una blusa de mango abierta con abotonadura central en el delantero. Un cuello de tira que recoge también con unos frunces y que queda tipo pico. Y una manga, que media manga lleva un corte para darle mayor volumen. Aquí veis ese volumen que le han dado. Y empezamos con la sección de vestidos muy ligeros, realizados en tejidos muy vaporosos y que se valen de ciertos elementos para llamar la atención. Por ejemplo, este vestido tiene el bajo asimétrico, por delante es más corto que por detrás. Por detrás prácticamente llega hasta el suelo. Lleva doble volante para que ese tejido tan ligero coja más cuerpo y tenga más peso. En la zona superior tenemos tirante espagueti y un tejido elástico, un elástico con gomas, que soluciona la parte de la espalda y también del delantero. Muy, muy original. Otro vestido largo muy curioso es este, de abotonadura central en el delantero, con silla y botón forrado. Un escote en pico y por detrás un amplio escote y una tira que simula el sujetador y recoge el tirante delantero. Un vestido tipo pillowcase con este estampado y que es súper curioso. Porque en la espalda el escote también es muy amplio y recoge la tira que anuda el delantero con esos tirantes de la espalda. Muy original. Un vestido camisero, el naranja, muy suelto. En este caso corto, pero que tú también puedes hacer como te apetezca, de largo. Y que puedes llevar así, sin ceñir o con un cinturón. Otro vestido muy ligero y bonito. En este caso es un vestido realizado en una gas estampada con tirantes del delantero hacia la espalda y que se forma tan bonita en la zona de detrás. Un vestido con volantes, con manga ligeramente abombada, que se anuda en la zona del escote. Lleva a valorios en los volantes de la falda y queda así de bonito. Una blusa que os recomiendo 100%. Es esta tan ligera de volantes en la zona del escote. Doble volante. Muy bonita. ¿Por qué? Porque la podéis combinar con mil cosas y en verano las blusas así sencillas nunca faltan. Fijaros que top, que short tan bonito para combinarla. También con volantes alrededor de los bajos y que llegan hasta la cintura. Muy original. Otro short también original es este que lleva doble capa de gasa en negro. Y lo combinamos con un top calado en un tejido bordado de algodón más básico. Una blusa anudada tipo medieval, también con volumen a partir de un corte en la manga. Y que lleva un short de bichy tan original como este. Con perneras escotadas, de las que sale un volantito. Y tira anudada para que quede un look completo. Un kimono de manga wrangla. Garantía de que es fácil. Y un short con goma detrás, pero también con lazo para anudar por delante. Muy bonito. Looks, claro, no me gusta mucho, pero bueno, para las adectas. El pantalón culo, costura fácil. Unas borlas en el pantalón. Y luego un top con diferentes cortes. Que sería este. Sería la moda de firma. Esta blusa me parece muy original, favorecedora. Este volante sin llegar a entallar mucho, queda muy airoso. Es una blusa sin mangas. Tiene en el escote un nudo para anudarlo un poquito. El short con borlas es muy básico. El tejido lo dice todo. Un caftán bordado, como veis aquí. Ligeramente asimétrico en el bajo. Y una prenda que me parece súper trabajada. Un vestido tribal. Y que tiene un corte muy parecido a la blusa que habíamos visto de Mango anteriormente. En este caso, en el delantero no lleva botones. Al ser un vestido muy ancho, anudado con una cinta, no es necesario ninguna abertura adicional. Muy bonito. Muy original. Pero lo que verdaderamente me ha sorprendido de la revista es esta selección de modelos plus size. Porque realmente no te esperas un vestido tan bonito. No siempre en las revistas trabajan con diseño estas prendas. Pero en este caso, fijaros que vestido tan bonito. Con qué espalda tan linda terminada en un nudo. Con tirante que llega hasta prácticamente la cintura. Y por delante tan sencillo como este escote recto. Tirante ancho y así de mono, ligeramente fruncido. También me encanta la blusa, la camisa blanca que lleva para acompañar. Porque es sencilla pero también tiene un toque de diseño. La agrupación de los botones, no es la habitual, estaba en parejas. Y un cuello con tira y la manga ligeramente caída. Me parece original. Otro conjunto muy bonito, muy actual y fácil. De hecho la falda la destacan como costura fácil. Esta falda, veis. Tiene el largo asimétrico por detrás más largo, por delante más corto. Y la compañía de esta blusa anudada con una tira interna. Que queda así de mona. Es un conjunto que funciona fenomenal. Cómodo, estiloso y fácil de hacer. Otro conjunto muy bonito para la talla plus size. Es este vestido estampado. Que tiene un cuello tipo solapa. Abertura en el delantero de arriba a abajo. Una sobreprende tan mona como este trench ligero realizado en lino. Es una combinación perfecta. Y ahora tenemos ya la última colección que aparece en la revista. Que es estos juegos de verano. Prendas para niños. Tenemos tres conjuntos diferentes. De camisa y short. En este caso con cintura elástica y corte harén para chico. Y su camisa a juego camisera también en lino. Un top con faldón. Sería este con una combinación de tejidos muy original. Un short en piqué con volantitos. Que lo destacan como costura fácil. Que el volante también viene por detrás. Es muy mono. Y camisa de lino en azul. Con un pantaloncito. También para chico. Un poco más estructurado. Ya no tan harén como el que habíamos visto antes. Que recuerda más a un corte vaquero. Este sería el top favorito. El top que os decía que es ese modelo de punto. Que incluye últimamente patrones en la revista. Y que con los restos de este top. Puedes hacerte este collar tan mono. Para combinarlo y llevarlo así en conjunto. Aquí tenéis todas las explicaciones para realizarlo. Y estas serían las instrucciones de los modelos de la revista. Ya no se emplazan para las siguientes ediciones de patrones. Ya hemos visto la edición. 399 de la revista. Super veraniega y con prendas que podemos hacer todas. Ya habéis visto el resumen. Y ahora ya sabéis que está en los kioscos. Si te ha gustado esta reseña. Dame un like. Y nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura. ¡Suscríbete! ¡Gracias!